Vamos culminando, mis hermanos, esta sexta semana de Pascua, en la que hemos acompañado una porción notable de un viaje misionero de Pablo. Pero este misionero llega y pronto vuelve a salir, es lo que nos cuenta el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, que es el pasaje para la primera lectura de hoy. Después de retornar de todo ese periplo, pues entonces sale nuevamente para animar, me gusta ese verbo, para animar a las comunidades cristianas allá por Frigia y por otros lugares. Animar. Literalmente ese verbo animar quiere decir, pues por supuesto dar ánimo, pero también dar ánima y ánima es alma, dar vida. Animar es dar vida. Qué hermoso saber que un apóstol no es simplemente el que cuenta una historia, apóstol no es simplemente el que tiene una doctrina, apóstol es el que comunica vida, el que anima. Y qué hermoso saber que hay alguien que puede traer, que hay alguien que puede comunicar vida de Dios. Porque casi siempre cuando hablamos de estar muy animado, cuando hablamos de un animador, hablamos de las personas que simplemente traen un poco de entusiasmo, un poco de alegría, pero eso es efímero. Una persona que tenga muy buen humor y que sepa muchos chistes puede animar una fiesta y eso no tiene nada de malo, supongo yo. Pero sabemos que ese tipo de alegría pronto se extingue, en cambio el que da testimonio de Jesucristo, el que anuncia el nombre del Señor, está animando en un sentido mucho más profundo. Porque al compartir, al comunicar la vida de Dios, está haciendo que esa persona, ese que recibe esa vida, tenga en su corazón, tenga en su historia, tenga un poco de eternidad. Es que la vida de Dios ya no se quita de nosotros. El bien que hace un buen predicador, el bien que hace el que sabe animar en Dios, es un bien inmenso, porque ese bien ya no se destruye, porque ese bien ya no termina. Y nosotros hermanos, todos nosotros, somos invitados a ser animadores en ese mismo sentido. Mira que en este aspecto, nosotros creo que caemos en muchos pecados. ¿No has notado que hay mucha gente que tiene casi, digo yo, un gusto en contar malas noticias? ¿Y qué es estar repitiendo sólo malas noticias? Yo sé que en el mundo hay malas noticias y yo sé que en el mundo pasan muchas cosas desastrosas. Yo no me aparto de eso. Pero ¿por qué hay personas que tienen como ese gusto, ese gusto que no viene de Dios, ese gusto de compartir la mala noticia, ese gusto de contar la historia triste? Y si supiste lo que pasó, y si supiste lo que está sucediendo, y mira que aquí sucedió otra cosa peor. ¿Y cuántas veces en una conversación telefónica nos gozamos, o caemos, o podemos caer en eso, en que uno cuenta una cosa peor y el otro dice, no, eso no es nada, es que además esto, y es que el mundo está peor, y es que los matrimonios van mal, y las familias no sirven, y con los jóvenes no se puede contar. Y tomamos una actitud que verdaderamente es de derrota y de desánimo, y nuestras palabras llegan a convertirse prácticamente que en alabanzas para el mal. Ten cuidado con eso. Pablo, en cambio, consagró su vida al servicio de Jesús, y se dio cuenta que en la alabanza a Jesús, y en las maravillas que obra Cristo, y en la comunicación del Espíritu Santo, nosotros podemos dar vida. Así que esa es la tarea que nos queda. Deja de ser un altavoz del desastre, deja de ser correo gratuito y sin sueldo del mal, conviértete en apóstol de Jesucristo, da testimonio, lleva ese ánimo, lleva esa vida que no muere. Amén.